bueno yo tengo un programa que se llama bueno y que que no sé si habrá visto algo por ahí por internet lo llevo haciendo como cuatro años y suelo hablar con gente del mundillo de toda índole y la verdad que son charlas mayormente improvisada vale no hay una lista de preguntas y demás y teniendo en cuenta que nos conocemos un montón de años que podemos hablar de infinidad de cosas a lo largo de nuestra trayectoria en el freestyle y demás pues dije mira pues que se venga arcano y charlamos más que nada porque está más activo ahora que hace un tiempo no al menos dentro del sector así que bienvenido arcano y nada como estas primer lugar pues muy bien muy bien muy 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 activo como dices muy productivo y nada pues ahí estamos bien bien tú qué tal yo bien también sin parar haciendo mil mierdas pero espérate que te voy a subir un poco de volumen que me dicen que se te escucha me subo yo la ganancia de no te tengo te tengo si lo equilibro ya está sí 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 hey 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 hola 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 que eso que he liado con mis mil mierdas con tweets con el contenido o sea con el disco que sale para el año que viene para principios también estamos con lo de bushido 2 y tal y bueno ahí vamos haciendo infinidad de cosas últimamente ha estado en nombre de todo el mundo por algo que ha ocurrido y que trataremos más adelante pero yo te quiero preguntar cómo cómo se da tu vuelta al freestyle cómo vuelves a fms cómo surge esa propuesta y qué es lo que te aventura a ello pues yo vuelvo al freestyle sin pensarlo mucho porque el freestyle siempre la forma parte de mi vida es algo que mira yo yo la primera vez que me subí a un escenario fue para hacer una batalla y nunca he dejado hacer freestyle el freestyle siempre me ha apasionado y las batallas pues forman una parte importante de ello entonces pues básicamente eso tío sin sin pensarlo mucho tenía muchísimas ganas de volver y dije pues voy a hacerlo y voy a hacerlo en perú eso fue uno de los requisitos digamos que porque imagino que esto llega a la propuesta y las propuestas pues son muy moldeables a petit comité no es decir quiero que participes aquí y que tú puedas decir pues me gusta la idea pero no para aquí tuvo que ver mucho tu opinión para acabar en perú o fue la primera oferta y fue lo que se decidió de primera no 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 tuvo tuvo que ver mi opinión tuvo que ver mi opinión podría haber sido creo yo pues según recuerdo creo que podría haber sido en fms españa pero yo no quería estar en fms españa esto ya lo comentaba varias veces y dentro de las otras ligas fms perú me parecía me parecía muy atractiva ya sabes que le llaman la liga de la magia y yo creo que es algo que se vio ya en la jornada uno no sé si en tu canal de twitch has reaccionado a todo lo que pasó a todas las narrativas que sucedieron sí y demás y yo creo que pese a todas las cosas negativas que me pudieran pasar en la jornada uno es es una liga que me viene como anillo al dedo qué crees que tiene que no tienen otras ligas como por ejemplo hemos visto ahora a chemi a escone en la mexicana está la argentina también que crees que tiene de diferencial o al menos que a ti te haya seducido más que otras ligas bueno a ver al final generalizar con una liga siempre es complicado pero sobre todo lo que te decía el tema de la liga de la magia ese ese jugar con lo que está sucediendo en el momento más allá de técnicas más allá de ingenio más allá de de ir a cosas concretas sino esa magia que lo hace especial que lo hace atractivo y que lo hace algo que aporta valor añadido a los espectadores si es una liga que tiene como perfiles muy rappers también quizá no tienen una fanbase tan digamos tan con tanto favoritismo sino que premia mucho el buen desempeño de los participantes independientemente del nombre creo que es como mucho más no sé me parece un público justo el peruano y estuve viendo tu tu primera jornada de hecho hay un vídeo en mi canal que se llama la vuelta de arcano y la verdad es que hubo momentos donde yo vi al arcano de siempre donde respuesta al instante con la misma terminación caídas y argumentos muy buenos pero en algún momento se te vio como un poco extraño en el sentido de que quizás se notó no sé cómo lo sentiste tú para mí ahora te contaré era uno de los miedos que yo tenía porque yo también recibí la oferta de recibí una oferta de urban lo dije públicamente para entrar en FMS España estuve entrenando un par de semanas pero al final no me no me atreví porque sentía que no era mi lugar sentía que no que volver a a enfrentarme a esto con más años de diferencia contigo algo que ya me pasó contigo en aquella batalla que hicimos que me sentí un poco en comparación a ti pues me sentí lógicamente más mermado y como mucho más no sé verde yo sentí como que te estaba pasando algo que a lo mejor yo sentía que me podía pasar a mí que por momento tuviste cierta desconexión o cierta afección por algo que se que se te comentó en la batalla como viviste tú esa primera jornada como te sentiste antes y después de la misma pues yo salí muy contento a nivel de mi papel a nivel de las cosas que hice de lo que aporté de lo que propuse eh pues eso eh tuve yo creo que para ser mi primera jornada después de no sé si son 5 o 6 años sin competir en FMS eh dejé frases ingeniosas dejé momentos en los que jugaba con distintos flows eh también eh incluso jugué con disonantes yo que sé eh como que me atreví más a rapear y y a jugar como cuando rapeo puedo rapear con mis colegas en mi casa en el parque o lo que sea eh claro obviamente me quedo con el mal sabor de boca eh de lo que pasó con con KG con KG que que me que me mencionó una cosa que 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 ocurrió realmente ocurrió el día anterior ajá tal cual lo que dijo eh es real y permíteme decirte que tienes dos huevos por decir esto públicamente y por por no esconderte de de algo así o sea eh me parece que es de de gran valor o sea decir oye o sea eh es yo creo que es la gente lo tiene claro tío y es y es algo que dije luego en en mi batalla contra Bihai eh eh que yo tengo un problema con el alcohol un problema con las drogas eh un problema de un problema de adicciones tío y y ya no es que me saquen ese tema concretamente y y que me hagan rimas sobre eso sino el hecho de que KG sabía que yo estaba preocupado de hecho es mi preocupación y mi bajón en la en esa jornada de FMS Perú viene porque mi madre está viendo ese directo claro yo yo antes de salir a esa batalla eh yo estaba sin camiseta en el camerino y le dije y y estaba KG ahí y había otros participantes y dije joder salgo sin camiseta o no porque porque yo estaba pues en mi salsa y tal y le dije a KG y no sé quién que había otro participante dije en realidad no lo voy a hacer porque sé que mi madre está viendo esto y no quiero que se preocupe y porque mi madre eh ha sido una parte importante y una parte que que ha seguido mucho mi problema con con las adicciones y y no quería preocuparla ya está es tan sencillo como eso eh entonces nada pues me voy a poner la camiseta tal y y voy a salir así entonces ya no es tanto el que me ataquen de eso sino el que me pongan en la tesitura de narrar una cosa que ocurrió realmente el día anterior y y y yo me quedo en la posición de que hago soy un hipócrita y lo niego como si fuera mentira es que eh eh estoy 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 harto de 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 tener que intentar tener la postura perfecta la postura perfecta todo el rato sí y a ver cómo hago malabarismos con todo esto a tomar por culo a tomar por culo o sea y y pues todo lo que está pasando y todo lo que lo que se está generando eh y todo lo que se está hablando de mí en las últimas semanas es porque entra en un mood bastante de a tomar por culo eh pues pues sí pues si tú eres tan chivato de coger eh un hecho real que ocurrió el día anterior y y y plantarlo ahí para para ponerme en esa situación tan tensa y sabiendo que lo que más me preocupa es que mi madre está viendo eso y que no quiero preocuparla eh pues nada pues pues vale o sea yo digamos que lo que te afecta realmente de esa batalla no es en la acusación o el juego con según qué tipo de ángulos cara a ti sino el relato de un acontecimiento real más cuando habías puesto en sobreaviso a tus compañeros de que estabas preocupado por lo que pudiese afectar eso a terceras personas a terceras personas no a mi madre o sea claro a tu madre claramente claramente a mi madre exacto tío que yo no me voy a quejar de que me tiren de drogadicto en las batallas en la vida de lo que sí que me puedo quejar es de que seas un puto chivato tío de que seas un puto chivato y de que narres una cosa yo de hecho por eso pude o sea yo en la vida me imaginaba que alguien me iba a sacar esa mierda en una batalla tío o sea por eso eh de manera natural eh dije pues sucedió y punto ya está yo creo que también eso tu tu visión del asunto es porque venimos de otra escuela eh yo no recuerdo en en 2009 cuando estábamos todos juntos en esa en esa batalla final ¿no? que hizo Red Bull que incluso llegamos al al pacto de chicos tal eh somos colegas vamos a disfrutar esto no hay que entrar en mierda ni decirnos mucha mierda entre nosotros vamos a vamos a disfrutarlo menos Raiden menos Raiden que luego el cabrón esto esto sí que hay que decirlo públicamente eh un saludo para Raiden pero nosotros pactamos que que entre nosotros íbamos a hacer freestyle libre por así decirlo y luego el cabrón se viró y en la batalla contigo te te tiró directamente y tú te tuviste que adaptar al mood porque tú empezaste haciendo freestyle sin más claro no no sorpresa eh entre a ver lo que pasó ahí nos estamos yendo a otro tema si no te quería decir que veníamos venimos de otra escuela donde teníamos ese ese lenguaje interno quizás esos códigos bueno no no pero es que bueno ya que sacas ese tema lo teníamos todos menos Raiden las cosas como son eh dijimos pues los españoles que nos conocemos entre nosotros vamos a tirarnos freestyle libre y de repente mi primera ronda que claro me pilló con 15 años a lo mejor me pilla con 21 y la cosa es diferente claro eh me toca contra Raiden y Raiden empieza directamente con lo de 15 años tiene claro algo obviamente preparadísimo ya pues ah mira que se me ha pasado que tal no 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 encima con con mierdas preparadísimas contra mí yendo a sangre que eh yo nunca me olvidaré por pasar esa primera ronda te daban 800 euros claro nosotros lo he contado alguna vez que que ese ese evento en cuestión que además los que estuvimos negociando esa movida fuimos el Diego y yo el Nolt y yo el Nolt y y era porque tú cobraba un caché que cobraba x cantidad por ir y luego cada ronda pues era pasa una 800 pasa dos pues 1600 más y claro nos jugábamos y éramos chavales en esa época tú tenías 15 años yo tenía como 22 o así y el dinero lo o sea trabajábamos de otra cosa no éramos freestylers profesionales claro eso es eso es que además hay que poner en valor que era una época en la que no se vivía del freestyle no se ganaba apenas dinero del freestyle primer evento de Red Bull que yo gané algo de dinero claro eso es y ves como yo empiezo la ronda y empiezo tiempo tengo talento vengo a por ti en un intento tal y además era una época en la que yo me creía que era Haloner porque porque me escuchaba Haloner todo el puto día y iba un poco de ese rollo y bueno bueno pues freestyle ya está y el puto Raiden nada luego recuerdo cuando acabó la batalla que no sé si tú lo recuerdas tío el banco de participantes se lo dije le dije tío pero no íbamos a hacer freestyle libre y dijo no no sé tal como si se lo hubiera olvidado se hizo el longi se hizo el longi completamente a tomar por culo sabes claro con 15 años pues me pilló a contrapié sí y más coño teniendo en cuenta que tú venías de ser campeón de España hoy bueno no venías de ser sí 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 me quedé campeón de España en 2009 y esto fue en 2010 no 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 fue en 2009 también fue como la internacional que no se llegó a hacer y tal claro tú venías tú venías de ser campeón de España y estabas compitiendo contra un tío que había sido campeón de España en 2006 me explico o sea que tú ahí estabas más afilado que el que si se hubiese si hubiese llevado a cabo esa propuesta desde el inicio tú hubiese salido seguramente como un miura a reventarlo claro sabes que tuvo una afección directa seguramente en el resultado de la batalla pues sí esto es algo de lo que yo nunca he hablado en público porque tampoco pues yo que sé pues no sé yo sí he comentado cosas de estas porque claro yo también al final estoy aquí todos los días y quieras que no pues sí he comentado algunos entresijos de lo del caché este tipo de cosas cómo se terciaron y eso y que dijimos de hacer freestyle libre entre algunos todo eso sí lo he comentado a modo de curiosidad me parece interesante que tú también digas lo que te sucedió porque al final somos libres coño de decir la verdad porque es que fue la verdad y yo lo puedo yo lo puedo lo puedo reafirmar y bueno hablando recapitulando para irnos a FMS Perú a mí honestamente como persona que que te conoce porque tú y yo hemos tenido algunos desencuentros en cuanto a algunas cosas seguramente en cuanto a formas de ver de ver la carrera la trayectoria musical o o yo por ejemplo he podido pensar joder Arcano ha hecho cosas en su carrera que yo no habría hecho en la mía igualmente tú lo podrías decir de la mía pero eso es algo que a mí nunca me ha impedido mirarte como como la persona a la que yo he conocido desde hace antes decía 16 años o sea te conozco siendo un niño cuando hiciste lo del récord aún no estando yo vinculado al freestyle en ese momento me acuerdo que participé siempre he sido una persona que te ha tenido como en mucha estima y cuando cuando habla contigo de este tipo de cosas te he dicho las cosas abiertamente tú a mí también me ha dado tu opinión y cuando te viene FMS Perú en tu segunda batalla con Bihai afectado diciéndole a Kage lo que había ocurrido yo me sentí mal me sentí mal porque sentía que tú te estaba sintiendo mal y que te estaba jodiendo eso entonces fue como mierda no tío porque se le ha feado la vuelta con con esto y entiendo el punto de responsabilidad del del artista ¿no? que relata algo acontecido y tal con tu preocupación si es que no o sea ahí es que ahí no había artista tío ahí había un hijo preocupado entiendo por eso digo ahí era yo ahí era yo ahí era yo preocupado por mi madre porque estaba viendo ese directo y y y y ya está entonces por eso eh decidí de hecho me dirijo a mi madre directamente en en ese minuto le digo mamá no te preocupes solo fue una fiesta voy a salir de esto no sé que no sé cuánto hablé le dije literalmente que tengo un problema con el alcohol y las drogas aunque eso es algo que que obviamente se sabe y y es que no o sea no simplemente era eso de hecho cuando vi a Kage o sea cuando acabó la batalla a Kage lo primero que le dije debajo del escenario le dije mira hermano me has perdido como persona habrá ganado la batalla pero me has perdido como persona y ya está y y luego cuando cuando porque luego no volvimos a coincidir en el evento no sé no sé dónde se metió pero cuando nos volvimos a cruzar en el hotel que me vino a hablar lo primero que hice fue enseñarle un audio de mi madre casi llorando o sea ponérselo mientras él me decía no es que ni escucharle ni escucharle coger la conversación y ponerle el audio de mi madre casi llorando y es como que hacemos o sea que que cojones que cojones o sea que yo acepto y acepto todo tipo de críticas y de ángulos y de medidas que esto nos sirva para decir soy una víctima o sea única y exclusivamente no lógicamente también eres víctima de tus propios actos al respecto que es lo que se muestra aquí pero también recibes algo que no te espera y que eso afecta a la persona que más te importa entonces entiendo que también te sensibilice y digas hey tío hay líneas que no porque tú en ningún momento estás escondiendo esto quiero decir no te estás victimizando en plan de no es que yo no sino que tú aceptas tu parte del error pero lo que no quieres es que eso afecte de más a tu madre en este caso claro pero tío es que es como si si de repente mi rival en la noche anterior vi como tiene pareja y veo como sube a otra chica al hotel y se lo suelto tío claro o yo que sé tío cualquier cosa tío cualquier cosa que es un hecho real que está relatando que le está perjudicando a su vida cada uno pone sus límites y en base a los límites que pongas se te juzgará claro el Cajé decidió pasar ese límite luego cuando hablé con él me dijo no hermano es que batallar contra ti es como batallar contra asesino y entonces un chico que también se estrena en la liga claro no y yo entiendo que tenga hambre y que quiere usar todas las herramientas para ganarme claro que bien que quiere ganarme pero él me lo planteó como me dijo me dijo una vez vista la batalla si me pasé te pido perdón lo paso muy mal pero es que no me lo planteó como que es algo que no pudo filtrar y yo dije una mierda una mierda que yo soy freestyler tío yo llevo 16 años haciendo freestyle bueno 16 años en escenarios a lo mejor 17 años haciendo freestyle esas cosas las puede filtrar claro que las puede filtrar y más y más su intervención que está todo perfectamente hilado con la rima con no sé qué que es evidentemente bueno evidentemente no porque no no tengo la certeza que supone que es un ángulo que tenía en mente usarlo que estaba preparado que estaba preparado claro y y ha habido gente no no quiero tampoco implicar a nadie pero ha habido gente que ha venido a a contarme que algunas de las rimas que que me dijo ya ya las tenía previamente joder joder las había ensayado previamente no no voy a decir ni de qué ámbito es para porque esa persona ha confiado en mí eh simplemente para contármelo eh con la condición de que de que no si obvio con esto pero tío eh bueno da igual al margen de que se las preparara o no que seguramente sí es esa mierda concreta tío es decir o sea cuánto de rastrero tienes que ser sabiendo eh bueno sabiendo lo que me preocupa que que mi madre que no sé qué y que y que sabes que estás rompiendo todos los putos códigos que 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 estás siendo un puto chivato y que y perdona y que creo que no eres una persona que se van a gloria de su modo de vida sino de que acepta que tiene un problema me explico o sea no es lo mismo que tú seas un perdido por decirlo de alguna manera y vaya sacando pecho de que yo tal y esto y soy un máquina para arriba no es lo mismo ver una persona así que ver una persona consciente de decir hey yo tengo algunos hábitos que tengo que solucionar que son insanos para mí y para la gente que me quiere y lo acepto y tengo que ponerme a trabajar en ello o estoy trabajando en ello no es lo mismo la predisposición porque lógicamente si yo veo un maquinaria que me viene fardando de eso y me viene tal y guay en una batalla pues le digo todo lo que tú quieras pero si una persona que dice chicos tal ayer la lié o lo que sea perdonadme porque tal porque estoy en este proceso joder hay un mínimo de empatía que no sé y desde aquí yo desde mi punto que de desconocimiento no quiero tampoco que esto se tome como que yo estoy acusando a caje de nada porque al final la experiencia la has tenido tú con él y yo al chico no le conozco entonces yo dejo ahí mi punto en el aire no pero que no es lo mismo que no es lo mismo exacto 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 que yo creo que si se ha generado esta imagen como de que yo he sido antidrogas que yo nunca he lanzado un mensaje de no yo no me drogo lo que ha pasado es que yo nunca me como tú dices nunca me vanagloriado de eso nunca he romantizado la imagen del alcohólico la imagen del drogadicto pues no porque en base a mi propuesta conceptual a mi propuesta artística pues no entra no entra tío entonces a veces ha parecido como que había hipocresía por mi parte en esto entonces llegados a un punto en el que el público se confunda al respecto de eso si me haces una cosa tan rastrera como esa pues yo no me voy a poner a jugar entre claroscuros tío te voy a decir las cosas claras y voy a hacer ver que eres un chivato y que no tienes códigos ya está y además déjame decirte que una de tus mejores intervenciones esa noche viene justo después de eso que es la de no sé si eres un miserable o un chivato esa es magistral rastrero 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 o sea como te digo no hay nada guionizado yo esta charla la hago conforme se me ocurren y conforme va dictaminando la conversación si en algún momento te pregunto algo que no quieres responder dímelo con toda la total libertad no somos aquí un canal que busque amarillismo ni clickbait ni vaina así que siéntete cómodo para hablar de lo que quieras y de lo que no quieras también yo he compartido muchos momentos contigo algunos recientemente la última vez fue en méxico en batalla de campeones con mau y no te he visto en ningún momento comportamientos que a mí me hagan sospechar que estaba en una espiral de autodestrucción con ciertas adicciones y demás y como persona que en cierto modo también se ha cuestionado muchas veces si es adicta a algo te pregunto de dónde crees que viene todo eso o sea de dónde crees que sale porque si yo te tengo que hablar de mí que lo único así con lo que yo he podido tener algunas rachas con las que no me he despegado en la cerveza yo creo que hay un factor muy muy común en todas las personas que caen ahí y es la soledad el aislamiento no sé en tu caso desde la persona que yo conocí hace tanto tiempo qué es lo que qué es lo que detonó esa esa rutina o ese hábito puntual llámalo como quiera bueno hay distintos factores tío para empezar el factor biológico que hay una parte de herencia genética en las adicciones mi abuelo fue alcohólico mi padre también alcohólico y ahí en la parte genética pues algo hay luego pues habrá en una parte de problemas a nivel psicológico que no se pueden que no he podido solucionar que no he podido gestionar como esa esa olla a presión que cuando llega al límite es como necesito encontrar un atajo una salida rápida para poder aliviar todo esto que llevo acumulado seguramente círculos sociales no 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 esto me lo dice mucho el tema de las compañías pero no 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 yo la gente te iba a decir la gente con la que me junto pero es que me junto con poca gente es que tengo fobia social tío no tengo no tengo casi amigos tengo tres amigos contados cuando voy a tener algún tipo de plan social genero mil millones de hipótesis fatalistas me voy a aburrir esto voy a crear mala imagen la gente no va a seguir mi línea eso es difícil también encontrar un núcleo social donde puedas ser tú mismo porque a lo mejor tienes unos hábitos creados con ciertas personas que no puedes reproducir con otras eso es eso es y luego aparte el dedicarnos a lo que nos dedicamos como que a lo mejor tienes una semana que tienes un montón de trabajo pero luego tienes dos semanas que las tienes libres y parece como una un regalo pero es que es complicado de gestionar tío es complicado de gestionar el vale me despierto voy al gimnasio respondo los emails pendientes vale quedan 12 horas de día eh qué carajo haces con tu vida y eso se une a tengo posibilidades económicas tengo tiempo cada vez que salgo de fiesta me tratan como si fuera un rey eh te invitan a todo toda la gente te habla las chicas vienen a por ti o los chicos vienen a por ti lo que sea tal o sea es como que hay muchísimos factores a favor que te llevan que te llevan a eso y y es complicado es complicado otro de los factores importantes es y no tener un sentido para la vida yo por mis circunstancias yo respeto a la gente que que sigue una religión o que cree en un dios yo no dios soy no sé si decir ateo o agnóstico eh digamos agnóstico porque no no soy capaz de de afirmar que dios no existe pero tampoco soy capaz de afirmar que dios sí que existe pero el caso que no no sigo ninguna fe ninguna religión no creo en ningún dios eh no creo que haya vida después de la muerte mmm no tengo como una razón para existir eh un sentido de vida un propósito que realmente no sé eh me haga seguir adelante digamos que más allá de tu labor y tu y tu familia claro no tienes responsabilidades que quizás sí que pudieran eh digamos marcar un poco más el camino en claro mira por ejemplo en mi caso yo soy padre y es como tengo tengo que mantenerme dentro de una senda independientemente de que a veces me salga de la vía puedo volver y tengo que recuperar ese camino entiendo que es difícil de encontrar el el ese propósito pero yo creo que que lo tiene y lo has tenido siempre o sea a nivel artístico a nivel eh mediático y demás siempre ha sido una persona que que ha dominado ese ese entorno y que se ha movido como pe en el agua no sé o sea entiendo también el punto fatalista de de lo que relatas de me sobran 12 horas al día y que te sobren 12 horas al día y escucharse es una mierda es una mierda es una mierda es una absoluta mierda porque al final una persona de pensar eh solo saca problemas la mayoría de veces no porque como tú decías dibujo eh doscientas hipótesis de que vas a y al final luego no pasa nada de eso también también influye mucho nuestra visión sobre sobre la vida en este caso y por eso creo que lo que no ocurre o no a mí en etapas me ha ocurrido que mucho más entre comillas placentero al menos en el momento anestesiar el dolor que que sufrirlo y por eso al final es como que acabas cayendo en ese tipo de pues de vida social de salir de tal y cual pero bueno creo que ser consciente es algo que 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 puede tener solo dos respuestas seguir en seguir en un con esos hábitos que sabes que en el fondo te perjudican y sin más o o seguir hasta que note y sientas que tiene fuerza para para cambiarlo tú como te ve ahora mismo estás en un momento que tú consideres que que puedes hacer esto o que simplemente te deja llevar porque por lo que me dicen tus palabras no te veo muy evocador al respecto estoy en la mierda la verdad que es un momento complicado tío yo venía de de estar en un momento muy fuerte cuando salí de supervivientes en junio de este año de hecho gran parte de mi círculo se esperaba que después de salir de supervivientes cuatro meses en una isla tal no lo primero pero de las primeras cosas que hiciera fuera pegarme una buena fiesta y y yo salí con las cosas muy claras y y despejé muchas nubes en en la mente y y no me bebí ni una cerveza tío y y seguía adelante lo que me ha que 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 es egoísta dejar recaer la responsabilidad sobre este hecho eh porque al final la responsabilidad está en uno mismo pero el factor detonante fue la ruptura de mi relación eh no sé hace cuánto fue ya hace tres meses hace cuatro meses ¿estamos hablando de la pareja que yo conocí en México? de alazne sí 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 eh claro cuando estaba con ella eh además ella pues dedicándose al deporte y demás y y pues que no bebe casi alcohol y todo esto eh pues era muy fácil estar en la onda de ese estilo de vida pues precisamente pues lo que tuviste en México por eso me dices es que yo no yo no te vi tampoco con un problema ni ni nada por el estilo no hermano se te veía súper bien tío se te veía con una luz increíble todos los días también es verdad que ehm ella estuvo por ahí era una esa muchacha era un encanto se notaba que o retroalimentaba y bien o sea y y yo es cierto que veía como que esa persona te servía a ti como de un contrapeso en el mundo fuerte sin duda sin duda mucha gente mucha gente me me dijo que en la época en la que estaba con alazne se me veía con una luz diferente se me veía mejor y y crecí en en muchísimos aspectos que ese es el el doble filo del amor que cuando viene lo bueno vienen cosas increíbles pero cuando viene lo malo vienen cosas terribles entonces bueno se acabó nuestra relación por ciertas cosas y y entonces mi vida entró en bastante caos en bastante caos y es algo que que tengo que solucionar es algo que que tengo que trabajar y y bueno es una mochila una mochila que cargo pero eres consciente de que o sea ha estado en fases positivas y ha estado en fases con 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 unos hábitos cojonudos y y muy y muy sanos para ti no o sea has visto esa cara de la vida y la cuestión es yo creo que o sea te hablo desde mi experiencia que a veces me dejo a veces me me dejo que me trae la corriente y entro en esa decadencia también muchas veces lo tiendo a justificar por no estoy escribiendo porque yo escribo desde el ángulo del dolor entonces tengo que sentirlo de algún modo y me justifico muchas veces ahí y es como mierda cabrón pero esto ya pasa de castaño oscuro yo ya me estoy haciendo mierda en base a una justificación artística no tiene sentido y de vez en cuando pues cojo y me paro los pies y digo pues venga ahora vamos a entrar en hábitos saludables y demás o sea que al final yo creo que ser consciente es sinónimo de poder hacerlo el problema lo tiene el que no es consciente tal cual tal cual tal cual de hecho yo hubo un momento de mi vida en el que sentía que para mí era imposible desconectar el alcohol de la droga o sea bueno que el alcohol es una droga pero una droga legal el alcohol de las drogas ilegales hubo una época de mi vida en la que sentía que cada vez que me emborrachaba al final tenía que acabar consumiendo otras cosas y cuando empecé con con el asne bueno pues tenía mucha motivación tenía ganas de hacer las cosas bien descubrí que que podía tener la fuerza suficiente y que estaba en mí el que sí no podía tomar unas cervezas tranquilamente y eso no tenía que acabar en dos días de fiesta claro y pues ahí descubrí un yo que es como que sí que está ahí igual que el yo que está más conectado con el deporte con los planes naturales con este tipo de cosas lo bueno es que me ha hecho ver esa parte y aunque sea difícil a veces remontar las cosas sé que existe y sé que está ahí la tarea ahora es acabar en ese punto por ti mismo porque entiendo que después de una ruptura al final se responsabiliza a la otra persona de esa fase buena de yo estaba bien porque estaba ella si ahora no está ella yo no voy a ser capaz tenemos tenemos una voz interior que es una hija de puta con perdón que siempre trata de convencernos de no puedes no puedes o sea te pones a correr en la cinta del gimnasio a los 20 minutos te está diciendo estás mareado no puedes y tienes que decirle si puedo cabrón claro que puedo por mi huevo y luego lo hace y dices ves cállate hija de puta si es o callar esa voz o encontrar otra pareja o no sé un núcleo social que digas tú esta gente en vez de irse un viernes hasta las 7 de la mañana del sábado a un garito lo que hacen los cabrones que se van a hacer senderismo luego comen ahí un bocadillo no sé y te ríes pero es difícil encontrar el sitio de uno en el mundo y más cuando ha pasado por tantas fases antes me hablabas de supervivientes y demás y por cambiar un poco de tercio porque no te quiero tener así tampoco en una tesitura tan triste como coño en la tele tú que te has movido ahí como como si estuviese toda la vida como escúntame como en la tele porque has estado en masterchef has estado en supervivientes son dos realities para el que no lo sepa y sea de fuera de españa de los más vistos en o sea en el país como es ese mundo pues tío o sea no sé creo que no te puedo hacer comentarios generalizando como como es la tele yo he estado pues por ejemplo en masterchef en supervivientes en la voz kids por ejemplo el mito de que hay mucha droga en la tele yo en los en los realities en los que he estado en estos tres por ejemplo no he visto droga en ningún momento el primer mensaje que me ha puesto en el chat es ahí hay tela de droga en el chat o sea que mito desmitificado pero desmitificado para estos tres programas que no lo sé a lo mejor en el chiringuito o en sálvame si que se ponían hasta arriba yo que sé sabes o sea es que claro no te puedo generalizar con que en la tele una de las grandes preguntas que me hacen es supervivientes es tal y como lo muestran o dan comida por detrás no sé qué yo honestamente iba al programa y pensaba tío alguna cosa algo te darán no que llegue a las ocho de la tarde y que digan fin de rodaje vamos al hotel pero que alguna cosa alguna cosa te darán porque al fin y al cabo estamos haciendo un show televisivo tío y tenemos que sacar nuestra mejor versión claro para nada tío así consiguen el nivel de desesperación que consiguen en nosotros o sea te ponen al límite de una forma increíble tío o sea no se nota también en el resultado de los participantes o sea acaban chupadísimos o sea acabáis ahí que parecía tú parecía un diente de león cabrón con ese con ese pelamen que me llevaba y encima también bueno yo no vi mucho porque yo no veo mucho la tele pero sí que vi que hubo momentos en plan también comprometidos de no sé si es el hijo de ángel cristo le dio alguna historia era súper machista o no sé qué hostia como que te veía ahí era como este cabrón no sé cómo va a a vivir todo este tipo de comportamientos y encima de personas más mayores que pues mira justo mira justo esa esa situación que comentas me hace estar orgulloso de haber ido a supervivientes tío porque ángel cristo ángel cristo júnior que es el hijo de ángel cristo y bárbara rey de repente bueno de repente no en una pelea empezó a hacer comentarios súper machistas rollo que las mujeres sólo valéis para denunciar y no sé qué no sé cuánto y ahí en la playa estaban todos callados tanto los hombres como las mujeres y el único que dijo algo fui yo el único que dijo no puedes hablar así de las mujeres no puedes generalizar de esta manera esto que estás diciendo es súper machista hostío te puede parecer un programa de mierda supervivientes te puede parecer que hay es un entretenimiento fácil te puede parecer lo que sea y se pueden criticar muchos ángulos de supervivientes pero tío yo estoy orgulloso de haber sido de haber estado ahí tío y delante de no sé cuánta gente lo veía cada programa tres veces a la semana tres millones de personas o cuatro millones de personas de tío de haber lanzado un mensaje progresista tío que si no llego a estar yo y llega a estar otro pues ahí nadie dice nada y a tomar por culo y decir pues bueno pues a lo mejor el hecho de que en ese programa haya una persona como yo ayuda a que yo desde mi trinchera que en ese momento es esa pues ayuda a lanzar un mensaje más constructivo para la sociedad en mi casa se te bancaba mi hermana que tengo una hermana siete años mayores que yo y al alcano a mí me cae muy bien me encanta porque siempre está ahí y tal no sé qué como dando que se identificaban con el mensaje y yo también creo que es necesario creo que hablamos de esto del tema de la tele en México además estaba Chuty y yo te comentaba algo que tú me ves de otra manera que tú ves de otra manera y que no lo interpretas como yo y yo lo que lo que he compartido la reflexión que he compartido de tu paso por televisión es que sentía que en muchos momentos te tenían como el muñeco al que le daban al botón y rapeaba o sea en Masterchef en tal y me sabía mal porque yo te decía tío es que tú tienes una valía como persona y una identidad bastante propia como para que exploten eso o sea a Juanma Castaño en Masterchef no le hacían locutar un gol me explico o sea yo te iba por ahí y sin embargo tú me decías ya pero es que a mí me gusta rapear y me da igual rapear donde sea no 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 pues si te dije eso lo rectifico y vamos a hablar esto bien ajá a mí me gusta rapear pero a mí me tocan los cojones que me pidan rapear cada dos por tres yo no estoy cómodo con eso rapear sobre la tortilla yo no disfruto pero yo entiendo que es mi trabajo y que lo que creo que te dije y si no lo hablamos ahora puede ser que a lo mejor haya algún matiz que yo haya ignorado yo creo que como personaje ahí está una gran parte de mi valor añadido el hecho de que yo rapee entonces pues obviamente me escogen a mí antes que a otro porque saben que puedo generar rimas al momento con lo que está sucediendo y que aparte pues tío no soy el mejor no soy el más ingenioso no soy el más métrico no soy el que tiene más flow pero bueno que tengo cierto bagaje cultural ciertas referencias puede ser políticas filosóficas no sé qué no sé cuánto cierto sentido del humor en ciertos momentos que para determinados formatos funciona perfecto a guama castaño no le vas a poner a locutar un gol cada programa porque eso no tiene puto sentido ¿sabes? pero lo que yo hago y eso es un gran valor añadido sí que te sirve en muchísimos contextos diferentes y lo puedes hacer en el programa 1, en el 2, en el 3 lo puedes hacer varias veces y como yo entiendo que forma parte de mi valor añadido aunque me toque los cojones que me pidan rapear varias veces yo lo hago yo lo hago porque sé que esto está aportando al resultado final del programa y que forma parte de mi trabajo sí, a ver, entiendo el punto pero sí que es verdad que por otro lado siento que a otros participantes como dicen en el chat no les piden que ejerzan de su lado profesional o artística no sé, un cantante o un tal es verdad que te pueden pedir que cante una vez pero imagínate Manu Tenorio en un programa pero tú te crees que Manu Tenorio o sea, tú te crees que tiene un valor un valor televisivo o un valor de entretenimiento que Manu Tenorio te cante una canción y luego te cante otra y que luego te cante otra y que luego te cante otra con que te cante una ya has visto lo que hace Manu Tenorio lo bueno de la improvisación que te lo puedo comparar con los imitadores a los imitadores cuando hay un imitador en un programa y es un programa o sea, y está en distintos es una temporada de distintos programas le van pidiendo imitaciones porque son cosas que van variando sí, que se ajusta digamos al momento en el contexto en el que está eso es, igual que los humoristas por ejemplo Masterche de Mickey Nadal pues se le exigía que tuviera golpes de humor y que en cada programa pues tuviera un mínimo de golpes de humor diferentes pero ¿por qué? porque eso tiene sentido pero, o sea, tú de verdad como la productora de televisión que está haciendo un programa vas a pedir a Manu Tenorio o a David Bisbal o a quien coño sea que te cante... perdón ¿le vas a pedir que te cante una canción en cada programa? no, obviamente no Manu Tenorio lo mucho que le podemos pedir es que haga así, con la botellita y nos deleite los inquiocupas inquiocupas madre mía mira, mira o sea, si algo si algo me relaja con mi programa con mi problema con las adicciones es que siempre hay gente peor que yo como Manu Tenorio alto beef no, la verdad que está regulinchi está... está regular ¿quién es la persona que te ha encontrado así de la farándula que mejor te haya caído? que digas tú este es un tipazo o una tipaza tío, yo tengo cero amigos famosos ¿no te has llevado de ahí? perfecto cero amigos famosos cero amigos influyentes cero amigos... y se puede ver en mis redes sociales yo no soy de los que te están subiendo con ah mira, hemos quedado no sé qué hemos ido a la fiesta de no sé qué pues mira, el primero que se me ha venido a la cabeza es Ricardo Moya ese tío de la birra ajá el presentador de las pocas personas o sea, pero a ver, que no es que o sea, mi mensaje no es la gente que cae mal ¿no? no, simplemente que coincides en un trabajo y ya está y no y pues es que es raro que pues mira, Ricardo Moya seguramente es que cuando le conocí fue con la entrevista que me hizo que no sé si fueron una hora y media o dos horas o tres horas y claro, y ahí te da más tiempo a conectar con esa persona y es una persona además que me siento muy alineada a nivel intelectual a nivel cultural incluso a nivel ideológico aunque eso no es tampoco un factor necesario para conectar con una persona y a veces hemos quedado y voy a Madrid y le aviso y no sé qué pero por lo general no me junto con mucha gente de la farándula ¿Quién lo diría? o sea, porque al final ha sido una de las figuras bueno, la figura del freestyle más mediática de este país sin duda y sin embargo es cierto es llamativo eso porque sabes que cuando alguien entra dentro de esos círculos profesionales, artísticos y demás como que de repente la tendencia habitual es salir del círculo de siempre y acabar en el entorno de gente influyente gente con un tren de vida similar y en tu caso no ha sido así eso nunca había reparado en ello me parece curioso pues tío, también es que se me ha venido un ejemplo a la cabeza uno de los grandes debates que suelo tener con la gente de la farándula ya sean actores, presentadores lo que sea del famoseo y todo esto al final es gente que por lo general son renta alta es el tema de los impuestos tío los odian claro, es como joder, ¿por qué tengo que dar la mitad de mi sueldo? no sé qué, no sé cuánto es como, cabrón, porque eres renta alta y porque puedes vivir tranquilamente tranquilísimamente con que te quiten la mitad de lo que ganas yo cuando era pobre cuando tenía 14 años y nos desahuciaron y viví en un taller de reparaciones durante dos años y no tenía una mierda pues vale, sí, era lo normal era votar a los partidos que cobraban más impuestos a los ricos ahora que soy renta alta sigo votando a los partidos que me cobran más impuestos me too hay una cuestión de principio no se puede porque tú sientes que tú has estado en una situación de riesgo donde has tenido cierto amparo un subsidio, un tal que sí, que nos lo ganamos nosotros y que al final es nuestra cotización la que nos permite tener esa prestación en caso de estar desempleados todo lo que tú quieras pero al final gozamos de, entre comillas una seguridad social que si pasa algo el día de mañana te operan al momento tal, aunque con todos los retrasos y todas las carencias que tiene el sistema sanitario ahora mismo que son para recalcar pero joder, no te puede volver de repente una persona, entre comillas privilegiada porque le va bien la vida y que eso vaya de la mano de ser insolidario tal cual, o sea, sí, de hecho tío, cuando nos desahuciaron teníamos problemas económicos estábamos en la mierda gracias al sistema público pudimos acceder a una vivienda de alquiler social otro ejemplo por ejemplo, yo soy ingeniero informático yo me saqué la carrera de ingeniería informática en la Universidad de Alicante gracias a las becas, tío a aprobar cada año yo sabía que tenía que aprobar cada año todas las asignaturas todas o a lo mejor creo que podía suspender una para que me pudieran dar la beca al año siguiente si no, en qué no había dinero en mi familia claro, cuando tenía un problema un problema de salud pues podría acceder a la sanidad pública que pese, como tú dices pese a todos los problemas que tiene la sanidad pública en España y la presión asistencial que tienen la gente los profesionales dedicados a ello es una de las mejores sanidades del mundo tío yo estudio en la pública tanto el cole, el instituto como la universidad entonces tío, yo lo que quiero ahora es que tío, ahora que yo soy renta alta y que estoy cobrando pues eso, que estoy cobrando bastante bien pues tío, que me quiten la mitad a gusto, a gusto y mi asesor fiscal se tira de los pelos porque me dice, tío podrías hacer una sociedad y tributar un 20% en lugar de que te quiten la mitad y digo, tío yo prefiero poder cada vez que se hable de este tema todo esto viene por la gente de la farándula que no estoy diciendo que todos sean así pero en la mayoría cada vez que se habla de este tema yo puedo hablar con la cabeza alta, tío y decir, pues hermano yo ahora sigo creyendo en el sistema público y sigo creyendo en los partidos que hacen tributar más a los que tienen más dinero ahora que me cuesta dinero y todo yo todo lo tributo como autónomo como persona física y no me acojo a mecanismos fiscales para que el sistema público tenga menos hay un argumento que dicen no, pero es que luego el dinero público se gasta en mierdas, no sé qué eso es una falacia, tío porque te están mezclando dos líneas argumentales una es si los que tienen más tienen que aportar más al sistema público y otra línea argumental es si hay que establecer mecanismos de control de ese dinero público más férreos claro que sí por supuesto claro que hay que establecer mecanismos de control mucho más férreos para que no se gasten gilipolleces el dinero público y ahí estoy de acuerdo con lo que dice la gente pero que eso no te sirva como un argumento para decir que las personas que cobran más tributen más, tío y además suele ir ligado curiosamente a la gente que más patriotas se siente como que están muy arraigados a la bandera, a los símbolos y demás y ahí te ves casos como el de Wall Street Wolverine ahí desde Andorra sufriendo por España subiendo vídeos de inmigrantes peleándose y que son una plaga y demás estos patriotas están preocupados por el bienestar del país que tanto aman tributando fuera y por supuesto señalando al débil de que el problema es el débil y de que las paguitas y que no sé qué bueno, en fin entiendo, entiendo el punto porque por desgracia es algo que no solo se da en la farándula sino que hay mucha gente yo mismo cuando cambié de labor profesional he tenido que escuchar a mucha gente decirme hermano, tú vives en Barcelona Andorra te queda una hora y media porque no te vas para allá pues por qué no o sea, me daría un empujón esto para el día de mañana meterme en una vivienda que es lo que necesito y lo que busco desde hace años sí pero renunciando a mis principios a cuestiones morales que yo no estoy dispuesto a pasar por ahí no en ningún caso porque el día de mañana si tengo que volver al principio y tengo que volver a ser una persona asalariada voy a pensar en esos momentos y voy a decir fui un gilipollas y tenía y tenía canas en los huevos ya como para permitirme serlo ¿sabes? eso es tío eso es yo lo que quiero tío es que si ahora mismo hay un chaval con ganas con talento con inteligencia como considero que lo fui yo a mis 14 años que tenga que el sistema público le dé las posibilidades necesarias para desarrollarse y que pues ahora por circunstancias de mi vida tío yo estoy ganando más pues tío me toca aportar más ya está es que es tan sencillo como eso y puedo vivir tranquilamente yo puedo vivir tranquilamente aunque cada año de la renta tenga que pagar cuando me viene la renta y tengo que pagar 40.000 pavos 50.000 pavos pues bueno tío claro si estoy pagando eso porque suficiente estar generando no me jodas tío claro exactamente en cuanto a vamos a hablar ahora en cuanto a bueno un poco un batiburrillo de cosas ¿no? en cuanto a lo de la tele tú crees que porque el otro día estuve viendo el beef comida de Alonso vamos a empezar ahora por el principio iremos puntualizando algunas cosas pero pero quiero quiero antes de nada mostrarte una reflexión que dejé en el vídeo de reacción y es que creo que tu paso por televisión por algunos reality sabes que los raperos siempre hemos sido como muy críticos con según que cosa de no porque tú has crecido al igual que yo con la misma voz fantasmal del hip hop real ¿no? si cobras por lo que haces no eres real si no sé qué o sea toda esa mierda que nos enseñaron no sé quiénes pero que era tristísima y súper vacía o sea no tiene ningún sentido ¿crees que el estar en esos focos ha servido para en para algunos digamos sectores caricaturizar tu imagen hasta el punto de que hagas lo que hagas les va a parecer mal porque yo siento que es un poco así en ese sentido de el beef analizas el beef y yo estoy seguro que ese beef lo hace otra persona que no se llama arcano y seguramente habrían más críticas positivas que las hay de las que de las que están habiendo ¿no? y es como que eso me toca la polla porque hay un cinismo y una y una hipocresía muy palpable en todo esto entonces quiero saber cómo cómo lo llevas tú cómo es tu relación con este tipo de interacciones en redes sociales si te afecta de algún modo cuéntame yo lo primero es agradecerte que le eches cojones a decir estas cosas porque tío lo fácil es subirse al carro de venga de arcano no es rap entonces esto es una puta mierda tal y yo creo que has hecho un análisis más allá tío y es que es eso tío es eso el beef que yo he lanzado que te puede parecer mejor o peor mejor rapeado o peor rapeado la frase eso tal lo que tú dices estoy seguro que la misma letra la suelta Mita Salonso y rapeada de la misma forma y yo creo que la gente los comentarios positivos habrían sido muchísimo más yo estoy feliz tío yo creo que me he soltado un buen rapeo yo tengo que creo que tengo frases guapas me lo produce el pevens que es una bestia produciendo y sabes o sea todo esto viene todo esto viene porque porque Alvarito me dijo que yo no era rapero tío claro esto por puntualizarle a la gente que no sepa el acontecimiento viene de que este señor te dedica un tweet de la nada porque tú hablas de algo de bazooka y te dedica un tweet de la nada parta a la base de que yo con Mita Alonso no tengo ningún problema pero la verdad que fue muy gratuito no ya eso es ya estás en mi barco no no a ver yo ahora lo hizo las cosas como considero que son el otro día mismo el mismo Mita Alonso publicó algo sobre FMS y también tuve que dar mi opinión o sea al final hay cosas que me tocan de alguna manera directa o indirectamente y siento la necesidad de dar mi visión por qué porque creo que soy una persona con cierta experiencia y hay gente muy influenciable que viendo ese tipo de comportamientos sienten que ese tipo de alusiones son gratis y no tienen por qué es que no hay un porqué real para eso claro no 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 es que es eso tío o sea también pues mira es justo que me ha pillado en una época de mi vida en la que pues como con lo de KG es decir mira estoy estoy harto tío estoy harto estoy harto estoy harto de poner la buena cara estoy harto de poner la otra mejilla estoy harto estoy harto que a lo mejor le podría haber tocado a a cuando me insultaron Natos y Waur o cuando me insultaron Ajax y Proc o cuando me insultó el ECS en el tema de Cuatro Portes o cuando me insultó pues le ha tocado a Miguel Salonso lo siento pues le ha tocado a él le ha tocado a él y sobre todo porque diga que no soy rapero es que es que no me jodas tío o sea yo acepto cualquier crítica de 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 las cosas que que hago y acepto que pues es súper criticable tío que 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 yo no salga que que yo salga en Supervivientes y y si me lo criticas lo entiendo y si estás en una posición de 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 rap real o de rap más crudo más puro más lo entiendo si es que lo entiendo si hay cosas hay cosas que no van con el consumo de uno y que a lo mejor puedes decir tío yo esto no lo hubiese hecho en la vida claro mira Salonso no habría hecho Supervivientes que que bueno que ahí también tengo mis dudas porque después de ver sus castings y y cómo se entrega cualquier tipo de personaje seguramente si la vida le hubiera llevado por eso también habría hecho Supervivientes igual que yo no tendría patrocinador a Winamax que que lo tiene mira Salonso que igual que yo yo no haría nada con una casa de apuestas después de la cagada que hice con Codere y lo he dicho mil veces pero bueno que doné el dinero pedí perdón y me posicioné en contra de las casas de apuestas pues bueno que perfecto se critica se critica se critica y se debate las cosas que que con las que tú no estés de acuerdo pero una cosa es eso y otra cosa es decir que yo no soy rapero no me toque los cojones a ver una persona que que posiblemente un caso excepcional también el tuyo teniendo en cuenta lo joven que empezaste el campeón más joven de la historia creo de Red Bull batalla o sea que al final hay una hay una trayectoria que como digo puede ser más del gusto de uno más del gusto de otros pero obviarla no se puede obviar otra cosa como te digo es que cases o no o no con el trasfondo de la misma claro pero por eso digo por eso digo si se pueden criticar mil cosas y mil cosas desde desde muchísimos ángulos y lo acepto y es perfecto vale criticarlo bien y y súper abierto hacer debates con de hecho uno de mis deportes favoritos eh cuando eh he estado en eventos sociales o he salido de fiesta o tal es conocer a a raperos o gente gente como muy muy rapera muy rapera muy real y sacarlos a debatir y sacarlos a hablar y decir venga vale eh venga vamos a hablar venga cuéntame las cosas porque bueno como nos pasó en México a nosotros si coño en los viajes de la furgoneta a Chuty y a ti conmigo que hablábamos de eso y es cojonudo y me flipa y me flipa y me flipa pero tío me ha pillado en un momento de mi vida en el que en el que todavía está la polla de todo y ya no te callas y ya y me pilla y me dice de repente la puta por la puta cara que no eres rapero que tal ah me dice que no soy rapero le respondo al tweet le digo bueno pues a mi en verdad lo que hace me mola no se que tal y tu opinión pues bueno tu no puedes dar carnet de quien es rapero y quien no y lo que hago a continuación es hacer que a Midas Alonso le llegue mi número de teléfono para hablar las cosas para hablar las cosas eh de hecho hago una llamada a su manager con o sea hablándole súper bien y le digo eh nada perdona era por si le podías dar mi número a a Midas Alonso para que me explique un poco esto y que lo hablemos y no se que y no se cuanto tal y me dice vale tal yo se lo voy a dar luego a través de otras personas de productores o sea yo me encargo de que mi número de teléfono le llegue para que hablemos no quiere hablar conmigo pues le cae un beef y ya está tomaste la decisión y yo yo he de decir que yo fui eh testigo prácticamente en tiempo real de como se gestaba esa intención y también voy a decir voy a desvelar un dato que yo le dije a mi audiencia que sepáis que yo tengo el beef ya pero es que resulta que ese no fue el beef al final no 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 o sea no de ese de eso que tú me mandaste hay una frase que yo recuerdo eso es eso es eso es si eh es que también tío justo me ha pillado eh en un mes en los que he tenido que hacer muchas cosas eh lo que lo que yo te mandé lo grabé en un hotel de Madrid que vino mi 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 corista Olaya que se trajo el micro y me lo escribí todo súper rápido y tenía como un la base la base del beef y luego bueno eso es la base una base más de trap que de hecho tú me recomendaste que le tirara más a te dije te dije la segunda de lo que viene me sobra completamente si a ti te mola yo lo respeto pero yo exprimiría más el concepto clásico y duro y al final tiraste por ahí con otro beat totalmente distinto porque no era la primera no era el de la primera parte no 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 si si era ese era ah vale entonces que era muy cortito es lo que tú me mandaste y no lo retuve si 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 que era me quedé solo con el primero eh te escuché te escuché José te escuché y y nada y pues pues tío eh estaba en Madrid que tenía que hay cosas de trabajo en un hotel grabando luego me tuve que ir a Perú eh me tuve que ir a Sevilla eh entonces pues lo he ido haciendo como como he podido luego finalmente eh nada eh lo grabé en Alicante con con el tase y y ya está y ya y ya en cuanto pude lo grabé lo solté y tal pero que ha sido todo como muy de en los huequitos que he tenido si y ahí está el beef yo estoy yo estoy contento con el beef no pero si es algo que además es muy propio de la escena del rap eh tú vienes me tiras un tweet gratis pues yo te tiro un beef gratis que 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 crees que pasará con él crees que no que responderá que no no yo he visto he visto una entrevista que dice que que dijo que no iba a responder eh yo me conformo con que no venga a pegarme sabes ahí estás jodido no siento decirte que hay claro hermano no pero aparte aparte que yo no yo no me peleo en mi vida eh ya ya me imagino que no yo no me peleo en mi vida eh también sería muy triste tío sería muy triste que 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 pues en algo que que forma parte del rap game del rap game eh me da un poco de battles diciéndolo así eh algo que forma parte de venga te pongo un tweet venga va te hago un beef no se que que lo llevaran a la violencia eh me parecería muy triste pero bueno eh pues no sé no creo no creo a ver yo creo que es algo a lo que hay que estar expuesto en el sentido de cuando un beef se tercía más más personal o por o por asuntos de índole personal que hayan trascendido a lo público luego se calienten en redes pero esto al final es un vacile de uno eh al que se le devuelve ese vacile en forma de música no sé o sea yo por 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 el por el mundillo y por la salsa y tal oye a mí me gustaría una respuesta a ver a ver qué qué opinión le merece lo que lo que ha hecho en cuanto a este tipo de acontecimiento y lo estamos viviendo recientemente yo creo que de con más frecuencia de lo que deberían ser no creéis que o sea no crees que la escena a veces coge su pizarra pone los nombres que que le interesa y es como que durante equis tiempo hacen una un movimiento masivo en contra o sea no sé si has visto lo que ha ocurrido con force después de la red bull batalla que se lió la mundial eh ahora tu beef con midas como que la escena tiene sus favoritos y también aquello a los que puede señalar sienten impunemente no no te sientes un poco así a veces como que mierda cabrón pues a mí tú mismo lo decías no que ya se me ha hinchado la polla si si tal cual tal cual tal cual a ver al final es que una crítica de una persona es pura subjetividad y y la subjetividad está basada en en todo el el historial que ese consumidor tenga con con el personaje entonces bueno seguramente por 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 ciertas cosas de mi carrera eh hay mucha gente que que ya me tenga cruzado y y es que lo entiendo tío lo entiendo pues nada pues me tienen cruzado y aunque saco un tema en el que yo creo que rapeo más o menos bien eh que tengo buenas frases y no sé qué como ya me tienen cruzado pues tío es que al final una crítica es que no hay nada más subjetivo que una crítica de 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 un oyente es pura subjetividad y el y ese historial ese historial va a formar parte y va a influir muchísimo entonces pues bueno me la pelas tío me la pelas yo estoy yo estoy contento con lo que he hecho eh la gente a la que respeto a nivel a nivel rap cuando se lo he enseñado eh me han dado su aprobación su aprobación ¿no? su props digamos su su soporte sí de decir tío pues está guapo pues sí pues está bueno a lo mejor esto yo lo cambiaría o esto no me gusta tanto tal no sé qué pero tío eso pues a mí me gusta tío yo lo escucho y está de puta madre y por cierto justo hoy ya está en plataformas musicales ole a youtube y justo hoy el dónde está el varito ya está en spotify itunes y demás móviles además creo que en base a todo esto hay como una cobardía colectiva al respecto de x temas que es como que no se pueden decir las cosas hay hay dos caras tío o no se pueden decir las cosas o se tienen que decir mal y esa mierda me 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 toca la polla porque yo el día de mañana si midan alonso te hace un beef y está guapo voy a decir que está guapo aunque yo a midan no le conozco personalmente y aunque a lo mejor a ti escuchar eso viniendo de mí te pueda joder un poco porque somos personas ante todo pero al final la labor que yo hago aquí es opinar de algo en relación al mundo en el que vivo que es el hip hop y demás y lo llevo única y exclusivamente a la parte artística y al igual que puedo decir de una batalla tuya que ese momento tuya ha sido magnífico y que el otro no has conectado porque se te ha visto afectado la cuestión es decirlo y decirlo bien explico o sea no no vale ser selectivos con las víctimas o con las personas a las que quieres acusar es decir con este si me puedo permitir ser un hijo de puta y con este otro como no tengo huevos voy a obviar voy a obviar el tema y en ese caso creo que en este caso respecto a lo del beef creo que ha pasado con con algunos perfiles y eso me toca la polla me toca la polla porque es como sois cobarde en ese sentido sois cobarde porque sabéis que os van a llover comentarios y que y que si me dicen notas que no entiendo de rap por decir que a mi me parece que está bien el beef me suda toda la polla sabes exacto exacto al final es el subirse el subirse al barco de lo que crees que va a funcionar más y yo creo que también que esa tendencia es lo que ha hecho que a mi se me hayan hecho tantos beef gratuitos el saber que no reacción claro no hay reacción no hay consecuencias hay apoyo del público más rapero entonces bueno es lo que hace que por ejemplo Midas Alonso por la puta cara pusiera ese tweet y que no se lo planteara y que a lo mejor si tuviera que haberlo hecho de otro rapero pues lo habría pensado muchísimo más y porque parece porque parece que conmigo se puede decir todo se puede criticar se puede insultar ¿por qué? por eso porque no ha habido una respuesta porque no ha habido conflicto pues mira porque no hay un rapper de digamos de los nombres actuales relevantes que le vaya a decir a esa persona hey tío no hables así de de este tipo que es un tío de puta madre sabes entonces claro ahí ya es barra libre es el desayuno del hotel lo que quieras eso es ese es el tema mira a mí me pasa con por ejemplo Mogli Haug es una persona que mi chat no soporta no le soporta no pueden con él y yo a su imagen pública no la soporto hermano o sea no puedo con con Mogli Haug tuiteando no puedo con Mogli Haug en algunas cosas no puedo con él pero yo trato a esa persona y yo no le puedo mentir a mi chat o a mi gente o a mis colegas yo veo a Mogli y yo le doy un abrazo porque en persona es un tío encantador pero por internet no lo soporto y sé que mucha gente que me sigue le gustaría oírme decir eres un imbécil no te soporto gilipollas eres un facha le encantaría seguramente oírme decir eso pero no puedo decirlo porque no es verdad y ahí voy que no todo en la vida es blanco y negro no todo es barra libre para uno y al otro silencio mutis aquí no se abre la boca no hermano vamos a ser consecuentes y si tú el día de mañana te marcas una cagada yo te lo voy a decir y si y si me la marco yo tú me lo deberías de decir a mí eso es un ese es el equilibrio lo que no puede ser es que estemos solos para pasarnos la mano por el lomo cuando las cosas van bien y cuando van mal decir ah ya no me interesa ahora te señalo hijo puta no eres real y eso es una putada tío y me pongo un poco en la tesitura y es como que tiene que ser jodido eso es eso es tal cual tal cual es que tampoco tampoco voy a añadir mucho más porque estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir y bueno para ir terminando que no te quiero robar más tiempo que nos espera de arcano en breve porque bueno vi que anunciaba un nuevo tema para pronto que estás con FMS Perú que no sé cuándo tiene la próxima jornada pero imagino que no quedará mucho como te ves para afrontar lo que tienes por delante pues tío con ganas con ganas yo llegué a FMS Perú con con muy buenas vibraciones y con el rollo de venga vamos que somos ahí una familia y no sé qué y sí que es verdad que esta primera jornada me ha dejado un poco tocado pero quitando KG y a lo mejor con Splain también que me junté menos o sea porque bueno porque no lo vi con el resto sí que me he sentido bastante familia y voy con muchas ganas voy con muchas ganas a FMS Perú creo que puedo mejorar creo que puedo dar un buen nivel ya te digo si yo me quedé contento con lo que hice la jornada 1 así que así que vamos a ello también eso voy a sacar un tema este viernes bueno jueves a las 12 de la noche se llama ya no llego eh luego estoy preparando un show para teatros chan 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 que estoy harto de hacer los mismos shows de improvisación durante 16 años de venga te digo unas palabras venga a un consultorio y ya está si sino que pues bueno he preparado un show tiene una parte de es un show de improvisación pero que tiene una parte de guión muy importante de hecho tiene incluso bloques de stand up de comedia eh y y bueno distintas dinámicas diferentes respecto a la improvisación pero bueno si de hecho eh justo he visto que tenía aquí un correo mira 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 voy a estar 17 y 18 de enero en Barcelona el 24 de enero en Valladolid el de 2025 8 de febrero Santander 28 de febrero Burgos joder eh 15 de marzo Barcelona bueno luego Sevilla, Bilbao, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Málaga no te voy a decir las fechas porque si no es que estoy 10 minutos de decirte cosas eh nada eh que bueno si tío el show se va a llamar Utopía eso lo voy a mover por los principales teatros de España y estamos intentando también Latinoamérica y tío yo estoy o sea es es algo también que que es una motivación muy grande tío muy grande estoy intentando hacer algo diferente con la improvisación que yo creo que es un poco también la filosofía que que he llevado siempre el intentar pues tío hacer hacer cosas distintas con con el freestyle y pues eso es un poco y eso y seguir sacando temas tengo tengo en la recámara bastantes temas bastantes cosas por hacer eh a nivel musical y y eso es un poco lo que esperas pues es muy curioso que hayamos empezado la entrevista hablando de los no propósitos y la hayamos acabado hablando de la cantidad de cosas que tienes por hacer y que están por por venir me alegro mucho y nada eh te voy a hacer las dos últimas preguntas que son las que le hago a todo el mundo bueno mmm sí una la última pregunta que le hago a todo el mundo que es si arcano tiene algún digamos alguna habilidad que no no le hayas visto a nadie o sea para que te hagan una idea ya no sé escone hizo acentos de toda hispanohablante se hizo escase hizo el trabalengua más complicado del mundo etcétera etcétera o sea tienes haces algo que digas tú esto no se lo he visto hacer a nadie pues tío no no me pillas a contrapié no se me ocurre tío no se me ocurre el blond dijo todos los pokémons para que te hagan una idea o sea movidas así no bueno quizás una 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 tolerancia inaudita al consumo de alcohol no jodas cabrón que sinvergüenza que sinvergüenza bueno hablando en serio ya para finalizar de agradecerte el rato la verdad que fue algo como medianamente improvisado con con el motivo de lo de la última semana de estar hablando más la verdad que desde que nos vimos en méxico nos habíamos vuelto a hablar prácticamente fue una llamada que me hiciste por los por lo del beef y a raíz de ahí pues verdad que estamos conectando más eh más habitualmente que me alegro de haber hablado contigo como si estuviésemos solos eh porque me he sentido un poco así y y que y que joder que que te quedes con esto último de todo lo que hemos hablado quédate con esto último los propósitos y eso es ya lo sabes o sea eres un tío listo y que espero estaremos pendientes aquí en el canal de de la próxima jornada de FMS Perú te deseo toda la suerte del mundo con eso y con todos los proyectos que que estén por venir y nada no sé si quieres añadir algo nada que o sea la siguiente jornada pues mira si no gano no gano yo con que pierda KG feliz buen cierre buen cierre amigos es cine jajajaja jajajaja nada hermanito que de verdad que muchas gracias tío que es eso me he sentido pues como cuando hablamos por llamada por whatsapp o tal que ya está tío eh vamos vamos pa'lante vamos a crecer vamos a construir y gracias por darnos este espacio nada cabrón todavía de vez en cuando te confieso todavía de vez en cuando cuando te miro veo al al niño que adoptamos Lidia y yo aquel fin de semana en Madrid en 2009 ajajaja que te teníamos todo el rato con nosotros vamos pa'lá vamos pa'lá y tu estabas regalado todo el rato rapeando tal y y me pasa con muy pocas personas de retener tan tan fuerte la imagen de su de su niñez o de su adolescencia pero es que en tu caso claro era especial porque eras un niño cabrón no eras prácticamente ni un adolescente entonces todavía me pasa que a veces miro y digo mira el niño el niño Lidia Arcato ya tiene 30 años como pasa el puto tiempo tío tenemos más años con un descampado la puta madre bueno hermanito un placer ya no te robo más tiempo muchas gracias por el rato chao chao all i need is one mic master peak omnis on price 5 veces mi nombre en ese top 5 no quiero créditos en las pelis que os montais lo escupo como amorita por el bonsai no 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 no